Pero amigos, voy a leerles una noticia y quiero que me la comente muy rápido el señor Vera. Dice, el regionazo del rey Felipe a Sánchez desde Holanda retumba en Moncloa. Al parecer, señor Vera, el rey Felipe que está en viaje oficial a los Países Bajos, ha puesto como ejemplo de parlamento de cómo en Holanda solucionan los conflictos con grandes acuerdos. En contradicción, según dice la prensa, a lo que está haciendo Sánchez, que más que hacer acuerdos con los grandes partidos, lo que está haciendo es un enfrentamiento constante. Y así han titulado el regionazo o el mensaje que le ha mandado el rey a Sánchez. Bueno, pero eso es una verdad. Es decir, quien está al frente de un gobierno es el que es responsable un poco de las políticas que se hacen. Si tú desde el gobierno lo que te dedicas es constantemente a atizar, a decir barbaridades, a insultar, a crear un ambiente hostil, casi violento, con la oposición y con otros partidos que están en la oposición, a levantar el muro, a utilizar un lenguaje impropio para un presidente del gobierno, al final consigues lo que él quiere conseguir, que es un enfrentamiento de la sociedad. Y eso evidentemente, pues claro que sí, eso en otros países por fortuna no se hace y a mí me parece muy bien lo que ha hecho el rey Felipe.